Bienvenidos a Hogar Detox, gracias por estar aquí. Pues en nuestra serie de recetas de fin de año, este día tenemos a uno de los principales protagonistas de nuestras mesas navideñas y de año nuevo. Bacalao a la Vizcaína, les encantará nuestra receta, comenzamos. Vamos a ocupar un kilo de lomo de bacalao noruego, kilo y medio de jitomate, medio kilo de papitas cambray, pueden ocupar un poquito más, hasta 750 gramos, un ramo grande de perejil, una taza de aceite de oliva extra virgen, yo les recomiendo esta marca, es la que ocupo para el bacalao, 250 gramos de aceitunas, sin hueso, sin relleno, un frasco de alcaparra, son 65 gramos de masa drenada, chiles güeros, esa es la cantidad al gusto, 100 gramos o una taza de almendra fileteada, 3 pimientos morrón rojos, estos van a ir hervidos y pelados, si gustan pueden comprarlos en lata, si es así sería una lata, 3 ajos grandes bien picaditos, 2 cebollas, 3 cucharadas de orégano, unas 3 ramitas de tomillo y una cucharadita pequeña de pimienta blanca. Vamos a comenzar desde un día antes, si es que voy a hacer un kilo de bacalao, ¿por qué? porque tengo que ponerlo a desalar, que es lo primero que vamos a hacer, si voy a hacer 2 kilos de bacalao, posiblemente esto se tarde 36 horas más o menos, y bueno, ¿qué voy a hacer? tengo ya el bacalao lavado, ya lo lavé y ahora simplemente lo voy a poner en un bowl y lo voy a llenar de agua, esta agua, es muy importante que sea agua del garrafón, debe ser agua purificada, porque bueno, después de esto, ya no voy a volver a lavar mi bacalao, miren, les recomiendo comprar lomo de bacalao, que es un poquito más caro, pero casi no trae espinas, si yo compro del otro, me va a salir aparentemente un 40% más barato, pero voy a tirar un 40% del peso de lo que haya yo comprado, en puras espinas y en el hueso que viene en medio, entonces ya lo tengo así, lo que voy a hacer es que le voy a poner un plástico film y lo voy a llevar al refrigerador, dentro de 3 horas lo voy a escurrir y le voy a volver a llenar de agua del garrafón como ahorita le hice, este proceso lo voy a hacer cada 3 horas. Ya pasaron 24 horas y mi bacalao ya quedó perfecto, todo el día lo estuve cambiando el agua cada 3 horas y bueno, durante la noche lo dejé con la misma agua, entonces ahora lo que voy a hacer es que un cuarto de kilo del jitomate que tengo, lo voy a licuar y el restante que es un kilo y cuarto lo voy a cortar en cuadritos bien pequeños, con las papas yo no les voy a hacer nada, ustedes si quieren las pueden pelar, yo las voy a ocupar así y las papas que están grandecitas como esta simplemente las voy a cortar en dos, con las cebollas lo que voy a hacer es que las voy a cortar en cuadritos pequeños también y el perejil se va a desinfectar muy bien, solo vamos a ocupar las hojas y las voy a cortar en cuadritos pequeños. Bien, pues miren, ya tengo aquí cortado el kilo y cuarto de jitomate en cuadritos pequeñitos como pueden ver, el otro cuarto lo tengo aquí licuado y también corté en cuadritos muy pequeñitos la cebolla y mis 3 ajos también están en trocitos muy muy pequeñitos, así que ahorita nos vamos a la estufa. En nuestra cacerola vamos a poner la taza de aceite de oliva, ya que está caliente le bajo el fuego para que no me salte y entonces ahora sí ya le voy a agregar cebolla y ajo. Voy a sofreírlo por 5 o 10 minutos a fuego bajo. Han pasado 10 minutos y he tenido mi cebolla y el ajo aquí a fuego bajo. Es muy importante darle su tiempo a este tipo de guisos. Yo sé que es mucho tiempo, 10 minutos aquí, pero la verdad es que ayuda a aromatizar el aceite, súper bien, huele riquísimo. Así que yo les aconsejo dejar mínimo 5 minutos. Yo lo dejo 10, a veces hasta 15 minutos, porque sí me gusta mucho que suelte su saborcito el ajo y la cebolla. Y bueno, ahorita ya lo que voy a hacer es agregarle el jitomate, tanto el que tengo cortado en cuadritos como el jitomate que licué. Lo integro. Así bien integrado. Y ahorita es cuando le vamos a agregar las especies. Le voy a agregar 2 cucharaditas de orégano, bien, bien triturado. Tengo unas 3 ramitas de tomillo. Y de pimienta blanca le voy a agregar media cucharadita. A una cucharadita, depende del gusto de ustedes. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dejarlo a fuego alto, tapado durante una hora. En total vamos a cocer nuestro jitomate por mínimo de 2 horas y media. Entonces, mientras tanto, vamos a ir a deshebrar nuestro bacalao. Miren, pues ya aquí tengo mi bacalao, ya está totalmente desalado. Y en lo que nuestro jitomate se cocina, pues vamos a deshebrarlo todo, vamos a revisar todo, que no tenga espinas. Esto lo hacemos con las manos bien limpias. Es súper importante este paso, que lo revisemos súper bien. Porque, pues de eso depende que no vaya a ocasionarle ningún accidente a alguien que se vaya a encontrar con una espina, o que se le vaya a atorar en la garganta, o algo así. Entonces sí, es muy importante tomarnos este tiempo. De todas maneras, nuestro jitomate debe cocinarse bastante, porque eso va a hacer que tome un sabor muy rico. Entonces, en lo que se cocina, tenemos muy buen tiempo para revisar todo nuestro bacalao. Les comentaba yo, les hacía la recomendación de que compraran lomo, porque aunque el lomo es un poquito más caro, prácticamente no tiene espinas. Vean todo lo que llevo yo revisado y no ha salido ninguna espina. En toda esta parte no va a salir ninguna espina. Quizá pueda salir en la parte de las orillas, pero también la verdad es que son escasas espinas. El año pasado, en kilo y medio, me salieron cuatro espinas nada más. Entonces, aunque es un poquito más caro, pues a mí me luce más, me rinde más, porque cuando se compra del otro, prácticamente tiramos el 30-40% del peso en puras espinas, en la columna del pescado. Y miren, pues aquí me salió una. Bastante gruesa, yo la voy a separar. Estos pellejos que llegan a salir, también hay que separarlos. Pues esos no los vamos a poner, porque pues sí son muy desagradables al paladar. Entonces, esto, además de las espinas, esto lo vamos a separar, estos pellejitos, que son muy, muy duros. Pues miren, ya aquí tengo mi bacalao, ya bien deshebrado, ya libre de cualquier espina. Y bueno, les quería yo enseñar lo que me quedó de merma. La verdad, lo pesé, son 130 gramos. Es muy poco, porque cuando compramos la pieza de bacalao, que no es la del lomo, sale a veces casi 400 gramos de merma entre la columna vertebral del pez y entre las espinas. Aquí lo que yo le quito es este pellejo así tan grande. Y pues no me salieron espinas. Por ejemplo, no, aquí no hay espinas. Pero, ajá, aquí sí hay una, dos, tres, cuatro, cinco espinas. O sea, en realidad no me salió absolutamente nada de espinas. Prácticamente, pues, todo lo voy revisando para que no me vaya a quedar ninguna espina por ahí, mal puesta. Pero lo que básicamente se le quita es puro pellejo. Así que, pues, sí les recomiendo mucho comprar lomo. Realmente, aparentemente es más caro, pero la verdad es que acaba saliendo más barato. Bien, miren, ha pasado hora y media que se ha estado cociendo mi jitomate en lo que limpiaba yo el bacalao. Así que ahorita lo que vamos a hacer es agregar el bacalao y después de eso lo vamos a dejar a cocer por una hora. Integramos bien. Parece que queda un poquito seco, pero el bacalao suelta muchísimo líquido. Entonces, ahorita, pues, vamos a ver cómo se vuelve a poner un poquito caldosito nuestro bacalao. Miren, ya si bien integrado, en lo que pasa la hora, hay que estarlo moviendo más o menos cada 10-15 minutos a fuego medio-bajo y tapado. Y bueno, mientras pases ahora, vamos a ir a preparar nuestros pimientos morrón, nuestras aceitunas, las papitas. Y bueno, vamos para allá. Ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer. Miren, con las aceitunas lo que voy a hacer es que las voy a escurrir y las voy a cortar en pedazos pequeños. Las alcaparras las voy a escurrir y las voy a enjuagar para quitarles todo el sabor de la salmuera, que también es un sabor muy fuerte. Entonces, sí es importante que las escurramos, bueno, que les demos un enjuagada y escurrirlas bien. Y con los pimientos lo que voy a hacer es que los voy a cortar en cuadritos. Miren, como podemos ver, los trozos de pimiento son de tamaño mediano, tampoco son micro. Y también es muy importante que no lleven nada, nada de venas, que estén totalmente desvenados. Si quieren, es algo más práctico, lo pueden comprar en lata y viene igualmente sin venas, sin piel y viene bien hervido. Entonces también es una alternativa, lo único que tienen que hacer es nada más cortarlo. Miren, ya aquí tengo las aceitunas escurridas, entonces ahorita lo que voy a hacer es cortarlas en trozos pequeños. En este caso, yo las voy a filetear para que sea un poquito más práctico. Si se fijan, está delgadito, son trozos pequeñitos. La idea es que no nos encontremos al comer nuestro bacalao con toda una aceituna completa. Este lo que hace es que permite mezclar un poquito mejor los sabores, incluso cuando vamos a estarlo comiendo. No es lo mismo que nos toquen trozos pequeños a que de repente en un bocado nos toque más aceituna que bacalao, porque nos toca una aceituna completa. Nuestro bacalao ya lleva una hora cociéndose junto con el jitomate. Y entonces ahora vamos a agregar todos los demás ingredientes. Voy a agregar las papas. Incorporamos bien. Las papas yo las dejé con su cáscara, pero las pueden pelar si gustan. Las papas grandecitas las corté. La idea es dejar papas de tamaño de un solo bocado. Agrego las aceitunas. Las alcaparras, como les comenté, las lavé con agua, agua de garrafón, y después las escurrí. Es importante que pasemos por agua las alcaparras, porque el sabor de la salmuera en la que vienen conservadas es muy fuerte. Entonces, bueno, tampoco queremos que sean las protagonistas, porque el protagonista es el bacalao. Vamos a ponerle el pimiento morrón en cuadritos. Las almendras, nuestro perejil picado, solo las hojitas. Y le voy a poner seis chiles güeros. Esto es al gusto de cada quien. Si les gusta mucho el picante, le pueden poner más. O si les gusta poquito, yo les recomiendo como mínimo tres. Para esta cantidad de bacalao. Finalmente vamos a integrar todo. Y lo vamos a poner a fuego bajo, a cocerse. Unos 20 minutos, hasta que sintamos que nuestras papas ya están cocidas. Pues miren, han pasado 30 minutos y ya están cocidas las papas. Así que pues ya está listísimo nuestro bacalao. Huele deliciosísimo. Miren, aquí lo pueden ustedes probar. No le va a hacer falta sal. No le hemos puesto sal para nada, pero no le va a hacer falta. De todas maneras, este sería el momento en que deberían de probarlo. Para ver si para ustedes les hace falta sal. Y pues vamos a servirlo. Porque aquí ya no nos podemos aguantar las ganas de comer. Este delicioso platillo. Ideal para las cenas de navidad. Bueno. No dejen de hacerlo. Es muy rico. Espero que les haya gustado nuestra receta. No saben lo delicioso que queda. Espero se animen a hacer nuestra receta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No. 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 모든.